Hola, soy la contadora Juana Umaña Aguilar, vicepresidente de calidad en la práctica profesional del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz en este bienio 2022 y 2023. En esta ocasión les vamos a compartir información importante sobre las reformas fiscales 2022 correspondientes al Código Fiscal de la Federación y este consiste en la adición de tres artículos a este código que son los artículos 32B-3, 32B-4 y 32B-5. Estos tres artículos incluyen una nueva figura denominada beneficiario controlador, así como también obligaciones adicionales relacionadas con la obtención y conservación, contabilidad de información relacionada con los beneficiarios controladores. Bueno, vamos a ver primeramente para quién son estas nuevas obligaciones relacionadas con la contabilidad. Bueno, el artículo 32B-3 nos dice que son para personas morales, fideicomisos y cualquier otra figura jurídica mediante la cual se crean o se constituyan sociedades. Vamos a recordar qué incluye persona moral o qué debemos de entender como persona moral. Bueno, esto está en el artículo 7, primer párrafo de la Ley de Impuestos sobre la Renta y nos dice que incluye a las sociedades mercantiles todos los organismos descentralizados que desarrollen actividades empresariales, instituciones de crédito, sociedades y asociaciones civiles y asociaciones en participación. Esto es muy importante porque lo que vamos a ver en este momento, en este video, va dirigido a estas sociedades, a estas personas morales, prácticamente a todas. Fideicomisos, todos los elementos del fideicomiso, fideicomisos, fideicomisos y fiduciarios. Bueno, estos artículos contienen básicamente, primero, identificar a los beneficiarios controladores. Segundo, los controladores. Y conservar como parte de la contabilidad la información de identidad de estos beneficiarios controladores. Y tercero, mantener a disposición de la autoridad dicha información. Bueno, vamos a ver primero quiénes son estos, qué debemos de entender o quiénes son estos beneficiarios controladores. Esto se encuentra en el artículo 32B, cuarto, el cual nos dice que beneficiario controlador es aquel que de manera directa o a través de un tercero pueda obtener los beneficios de una sociedad. Esa que es el artículo 32B, cuarto. Segunda fracción, la segunda fracción nos dice, aquella, puede ser persona física, una sola persona física o varias personas físicas, quienes ejerzan el control dentro de la institución o del organismo del que estemos hablando, ¿no? Entonces, puede ser, primero, algo muy importante. Está dirigido a identificar a las personas físicas. Puede ser una persona física o varias personas físicas. Un beneficiario controlador o varios beneficiarios controladores. La primera fracción, como lo comentábamos, quienes obtengan los beneficios de su participación, de manera directa o indirecta. Segunda fracción, quienes de manera directa o indirecta ejercen control. El mismo artículo de código nos señala o nos indica quiénes pueden ejercer o qué debemos de entender cómo ejercer el control. Y nos dice, ejerce el control en una sociedad quien impone sus decisiones en las asambleas o quienes hacen los nombramientos más importantes, como son los consejeros, el administrador único, los miembros del consejo de administración. Ellos son quienes ejercen control y, por lo tanto, son los beneficiarios controladores. También nos dice, aquella persona cuya o personas, recuerden que puede ser una sola persona o varias, varios beneficiarios controladores, quienes tienen la titularidad de las acciones o de las partes sociales con derecho a voto a partir del 15%. Y en tercer punto, en tercer término, aquellas personas prácticamente que toman las decisiones más importantes en la organización. Las decisiones de administración, las decisiones estratégicas de la organización. Ahora, la regla 2.8.1.20 de la resolución miscelánea 2022 nos aclara que debemos de aplicar de manera sucesiva el código, este artículo 32B quarter, y que si aplicándolo, así como lo vimos en este momento, no logramos o no se logra identificar quién es el beneficiario controlador en una organización, pues entonces lo será el que tenga el nombramiento de administrador único o todos los miembros del consejo de administración. En este punto, ¿qué podemos ir concluyendo? Es decir, que todas las sociedades deberán de identificar a sus beneficiarios controladores porque todas tendrán uno o varios beneficiarios controladores. Esta fue la primera obligación, identificarlos. Segunda parte, o dentro de las obligaciones que se tienen, obtener y conservar como parte de la contabilidad la información de identificación de los beneficiarios controladores. ¿Qué información? ¿Qué datos? ¿Qué es lo que debemos de conservar como parte de la contabilidad? Bueno, eso está en la regla 2.8.1.22. Esta nos dice que deberá ser nombres y apellidos completos de estas personas, de los beneficiarios controladores, su alias, su fecha de nacimiento, sexo, estado civil, país de origen y nacionalidad, país de residencia, CUR, RFC o equivalente en caso de ser extranjero, datos de contacto como el correo electrónico y los teléfonos, números de teléfono, domicilio fiscal, domicilio particular, nótese, domicilio particular, relación con la persona moral, grado de participación en la persona moral, descripción de la forma de participación o control, cómo es que ejerce ese control dentro de la persona moral, número de acciones o de partes sociales o de participaciones o equivalentes, serie, clase y valor nominal de esas acciones o partes sociales. Algo importante que también llama la atención, lugar donde las acciones o partes esenciales se encuentren, o sea, físicamente, dónde están los títulos que amparan la titularidad de los accionistas, o sea, donde estén depositados o en custodia las acciones. Esto es importante porque la realidad es que muchas sociedades, pues muchas veces no tienen esos títulos, no hacen sus acciones, hay veces que solamente llegas a una empresa y ves el acta constitutiva y pues no tienen todas sus actas de asamblea, o sea, no hay una regularización de sus actas. Entonces, es importante porque esto ya implica una regularización de todo lo que son las actas de asamblea y toda la parte corporativa de las sociedades. Información también sobre las personas que ejercen la administración, como son los administradores únicos o los miembros del consejo. Toda esa información. Ahora, el código va más allá, el código y las reglas misceláneas establecen que las empresas deben de, o empresas deben de, pero una información, dice, pide digna, o sea, real, veraz, completa, actualizada. Es decir, que constantemente se esté actualizando la información de los beneficiarios controladores. Inclusive dice, y deberán de implementar, dice las reglas misceláneas, deberán de implementar los procedimientos y controles internos aplicables para poder obtener esta información y mantenerla actualizada. Entonces, esta es muy relevante porque no podemos argumentar que tenemos la información de hace dos años o hace de tres años. Por ejemplo, yo comentaba, nótese que habla de domicilio no tan solo fiscal, sino domicilio particular del beneficiario controlador, los domicilios particulares. ¿Esto qué significa? Que los socios deberán, los socios que sean beneficiarios controladores, estas personas deberán de estar conscientes que cuando tengan un cambio, hasta de domicilio particular, se lo tendrán que informar a las sociedades. Por eso dice, establezcan los medios, procedimientos y medidas de control para que puedan las sociedades tener esta información, obtenerla y obtenerla actualizada. Tercera obligación, tercera parte, mantener esta información, conservarla como parte de la contabilidad durante cinco años. se tiene que conservar, es decir, si hay cambios posteriores, debes de tener la información de hace cinco años, de cuál era el estatus de los beneficiarios controladores de hace tres años, o sea, hace cuatro años, o sea, hace, de los últimos cinco años. ¿Por qué? Porque se debe de conservar y mantener disponible durante cinco años. Y tercero, mantenerla disponible para la autoridad. Cuando la autoridad lo solicite, deberemos de tener esta información para ellos. Inclusive, el mismo, el artículo 32B-TER, establece que la autoridad podrá notificar solicitudes de información relacionadas con los beneficiarios controladores, ¿sí? Y las sociedades, o sea, los contribuyentes, deberán de proporcionar esta información en un plazo de quince días, en un plazo de quince días. Incluye una prórroga, como es una prórroga de diez días más, siempre y cuando se solicite por escrito y se argumente, se justifique el por qué se está solicitando estos diez días más de prórroga. ¿Sí? Entonces serían quince días para obtener esta información cuando nos las notifique, nos notifique la autoridad a la solicitud y diez días más de prórroga debidamente justificado. Ahora, como dicen los abogados, donde no hay sanción, no hay obligación. Para que exista una obligación tal cual, pues, así somos los mexicanos, tiene que existir una sanción y le existe. Entonces, están contemplados, hay dos nuevos artículos dentro del Código Fiscal de la Federación, como son el artículo ochenta y cuatro M y ochenta y cuatro N, el cual establece sanciones importantes. ¿Por qué hay algo importantes? Porque los montos son de cantidades, pues, considero que relevantes, por incumplimientos de estas obligaciones. Primero, por no obtener, no conservar o no mantener a disposición de la autoridad la información de identidad de los beneficiarios controladores, multa de millón y medio de pesos. Claro, son multas de rangos, yo les estoy dando el rango menor, sabemos que es el que impone la autoridad, millón y medio de pesos. No mantenerla actualizada, multa de ochocientos mil pesos. Presentar la información de los beneficiarios incompleta, con errores, inexacta, desactualizada, multa de quinientos mil pesos. Eso es lo que está ya contemplado en el Código Fiscal de la Federación. También tenemos algunas obligaciones para los notarios, corredores o aquellas personas que participan en la constitución de alguna sociedad en la cual ellos deberán, cuando se van a constituir esas sociedades, identificar quiénes son los beneficiarios controladores. O sea, que vamos a tener que cuando se vaya con el notario, identificar al notario, a decirle quiénes son los beneficiarios controladores o al corredor. Inclusive, establece que el notario no es suficiente con que lo identifique, con que digan, a ver, ¿cuáles son los beneficiarios controladores? ¿Se le entrega la información? No, que el notario deberá de implementar o adoptar las medidas necesarias o conducentes para cerciorarse de la veracidad de la información que le estén dando sobre el beneficiario controlador. Y por último, también, o sea, por último, pero no menos importante, ¿no? También existe para lo que son los registros públicos de comercio de la Ciudad de México, de los estados, la unidad de inteligencia financiera, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, todos estos instituciones van a poder celebrar convenios de colaboración y de intercambio de información con la autoridad fiscal, ¿sí? Con el objetivo de corroborar que esta, toda la información que se le proporcione por parte de las organizaciones de las sociedades o por parte de los notarios, que esta información que le estemos proporcionando al SAT, pues sea la correcta, la real, la actualizada. Entonces, van a tener también facultades de hacer estos convenios y de corroborar la información. En esto consiste básicamente estas nuevas obligaciones, decimos que son nuevas obligaciones relacionadas con la obligación de la información o de lo que debemos entender por contabilidad, pero también son obligaciones relacionadas con los aspectos corporativos de las organizaciones en general. Bueno, pues, por el momento es todo y nos estaremos viendo, esperando que sea de gran utilidad toda esta información que les damos y nos estaremos viendo hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!